La luz, la fuerza y la misericordia esté con ustedes, queridos hermanos, queridos pollitos. Este es el árbol que yo les decía ese día para nombrar, mostrar, miren. El árbol caído. Allá ven las raíces, el árbol caído. Ahora, ya les voy a explicar, porque eso tiene bastantes confusiones, y ya les voy a decir varias codificaciones. La decodificación no le puedo decir así a la ligera. Entonces, mire, es así. Saldrá una vara del tronco caído de Isaí. O en otra, con otra, con otra codificación del tronco caído de Jeze o del tronco caído del David antiguo, del David antiguo o del rey antiguo. Entonces, saldrá una vara, si ven esas varas rectas hacia arriba, salidas del tronco. Saldrá una vara del tronco caído de Isaí por la fuerza emanada por la fuerza albergada en sus raíces. Digamos, la fuerza, el poder que alberga las raíces, digamos, las raíces con tiempo se nutrieron, entiende, de los siete canales de agua, de los conductos de las aguas divinas, entiende. Y por esa fuerza albergada en sus raíces, emana esa vara del tronco caído, no talado, no destruido, no cortado, caído nada más, caído. Entonces, saldrá una vara del tronco caído de Isaí por la fuerza emanada de sus raíces y esta vara traerá el poder de la sabiduría, traerá el poder de la ciencia, de la inteligencia, del consejo, del juicio, del temor del padre, del conocimiento en especial. O se puede decir de otra manera, miren varias varas, saldrán siete varas del tronco caído de Isaí y por la fuerza emanada de sus raíces, esta es otra codificación, o por la fuerza emanada de sus raíces, se fusionarán en una sola vara. Con el poder de qué? De invocar la inteligencia y la sabiduría, el consejo y el juicio, el conocimiento y el valor. Siempre tiene que estar el valor, el valor, pues siempre el valor, como siempre les digo, las huellas, miren, miren mis pies, como los indios, pues como los verdaderos, como los verdaderos, este, como los verdaderos habitantes del mundo, pues. Qué huella tú vas a dejar si andas con un zapato, con una bota? Qué huella? A ver dónde, a ver dónde queda registrado si queda es el zapato? Tú no eres el zapato. Andando sin zapato es que queda tu huella y las pueden contar una, dos, tres, cuatro. Así es que esa es la verdadera huella. Entiende? Donde yo piso queda la huella de luz por la parte donde yo anduve. Comprende? Esa es la huella. Tiene que ver con tus pies. Comprende? Si tienes poquitas huellas, no eres nadie, pues. Entiende? Así es. Mientras más huellas tiene, así como tienen los indios, miles de huellas, ahí eres más. Entonces os saldrán siete varas del tronco caído de Isaí y se fusionarán por la fuerza emanada de sus raíces, se fusionarán en una sola vara que al invocar las siete antiguas fuerzas, al invocar los siete grandes ángeles y al invocar los siete grandes espíritus, pueden invocarlo absolutamente todo. Así es. Así es. Así es. Así es en realidad. No es un palo parado. Que la luz, la fuerza y la misericordia esté con todos ustedes. Amén. 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 Amén.